Uno, todos en el cantón, el es Bruno Álvarez, el aporto Paco Sol. Dos más de los estados de gato, a tu lado. ¡El aporto Paco Sol! ¡El cantón! ¡El aporto Paco Sol! ¡Amitations! ¡El playoke! ¡Gracias a todos! ¡Suba! ¡Tamba! ¡Aplausos! 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 ¡Primulo un89! ¡Láp blendad! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!